Este año nuevamente, como todos los años, estamos ya preparando lo que es el evento que nos caracteriza para el mes de agosto, que es el festejo del Día del Niño. Quizás este año empezamos un poco apresurado, pero como viene medio complicado porque hay elecciones en el medio y bueno, un fin de semana largo, estuvimos pensando qué día hacerlo, bueno, se definió hacerlo el día 23 de agosto, que es un día, cae un día domingo. Y bueno, y este año también marcando algo distinto, trabajar con una temática, ya que con el grupo juvenil venimos trabajando con una institución del barrio, que es el Colegio Castro Cambón, con el tema del reciclado de botellas y tapitas y algún otro material. La idea es realizar todo lo que son los juegos interactivos, todo lo que podamos hacer como juegos para que los chicos tengan y se diviertan ese día, todo con material reciclado, todos los adornos y todos los trabajos que hagamos, hacerlo con esta idea, es decir, ir dejando un mensaje con cada evento que hagamos, transmitir algo. Eso surgió un poco el año pasado con el primer maratón que hicimos, este año con la segunda, que lo hacemos con la integración y creo que con cada evento que vamos haciendo, la idea desde la vecinal es ir dando un mensaje a la sociedad. Ya tienen más o menos estructurados cómo será ese día, cuáles son las actividades que se van a desarrollar en esa jornada. Sí, normalmente lo hacemos con un comienzo a partir de las 15 horas, vamos a hacer sorteos, que ya estamos pidiendo donaciones con algunas empresas ya que siempre nos apoyan de lo que son juguetes, tanto sea para bebé, para niñas y varones. Luego se irán las actividades con lo que es con payasos, peloteros, luego se sirve el tradicional chocolate que hacemos para los niños y luego seguiremos con los sorteos. Este año vamos a implementar también algunos sorteos para los papás y los mayores que vayan, porque de repente son los que apoyan un poco todo esto que se haga, porque si no llevan y no acompañan a los niños, esto no se puede realizar y la idea es que sea una fiesta familiar, así que hay algunas empresas que están aportando algunas donaciones para que los sorteemos entre los mayores. Luego terminar con todo lo que son los juegos de lo que son las grandes quermeses que se hacían años anteriores, que es lo que venimos haciendo, que ahí entraría a jugar todo lo que es el tema del material reciclado y terminaríamos con algún número musical, algún espectáculo musical como para cerrar la tarde ya llegando tipo 19, 20 horas y con los sorteos de las dos bicicletas, uno para varón y otro para nena, que lo hacemos todos los años. ¡Gracias!